Muchas gracias doctora Diana por esta presentación y por todo ese liderazgo al frente del Instituto de Estudios del Ministerio Público para sacar adelante además estos temas del interés público, en particular en este caso de innovaciones en justicia administrativa que son tan cruciales para este momento que está viviendo el país. Por eso quiero saludar en primer lugar al presidente del Honorable Consejo de Estado, al doctor Álvaro Lamén, a todos los magistrados de la contenciosa administrativa y de la sala de consulta aquí presentes, a todos los expertos que nos han venido acompañando en estas jornadas y en estos esfuerzos que hemos estado haciendo en los últimos años por la consolidación además de la justicia administrativa. Quiero agradecerle a todos los ministros que van a estar aquí presentes, a la ministra de Justicia, a la ministra de las TICS, al exministro Diego Molano, que fue una de las guías más importantes que tuvo el proyecto de modernización institucional de la Procuraduría General de la Nación, basado esencialmente en esa gran transformación digital, camino en el cual vamos ya muy adelante. Y a todos los expertos, de verdad, a los ex consejeros de Estado, particularmente a la doctora Rodés de la Correa, que va a estar aquí presente. Yo quería simplemente, de manera muy breve, señalar dos cosas. Primero, lo que representa para el Ministerio Público y para la Procuraduría General de la Nación este evento, representa el trabajar hombro a hombro de la justicia administrativa aquí. Yo he repetido muchas veces que el Ministerio Público no tiene sentido si no está al lado de la jurisdicción contenciosa y del Consejo de Estado. Son dos gotas que se complementan en toda esta evolución de la institucionalidad jurídica colombiana, donde más que nunca, por la crisis que estamos viviendo, el Estado de Derecho hay que consolidarlo, la defensa del administrado. Y sobre todo frente a la proliferación de nuevo gasto público, por decirlo así, de capacidades estatales que van a estar a la orden del día, el equilibrio, los checks and balances, como dicen los anglosajones, los frenos y contrapesos van a ser fundamentales de aquí en adelante. No gratuitamente, y siempre vale la pena recordarlo, en el marco de la Constitución del 91, si hubo dos instituciones que salieron absolutamente fortalecidas, consistentes absolutamente con el espíritu de la Constitución del 91, fueron el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación. Y eso no fue una coincidencia, fue claramente no solo un mandato del constituyente, sino el respeto al espíritu de la Constitución de 1991. Hoy cuando seguimos buscando unos escenarios de justicia accesible, eficiente, segura, predecible, abierta y sobre todo ciudadana, esa noción tradicional del derecho administrativo del administrado, de la defensa del administrado, hoy apareció absolutamente enriquecida por la noción de ciudadanía, que digámoslo así, es la vértebra fundamental de la Constitución de 1991. Por eso hemos insistido tanto en las últimas semanas en fortalecer los escenarios del acceso a la justicia, que tiene que ser el complemento ideal de la forma como la crisis va a afectar también los escenarios y la institucionalidad jurídica. Muchos hablan de la forma como la crisis y la pandemia ha repercutido sobre el sector de salud y sanitario, sobre la crisis social que se está generando, pocos en realidad, pocos por fuera del mundo jurídico además, han sido capaces de dimensionar el impacto que va a tener esta crisis sobre las instituciones jurídicas. Y ahí tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que plantear soluciones, ahí tiene que ponerse en marcha la creatividad y la innovación y para eso es precisamente este seminario. Yo quiero aprovechar hoy, porque además el Consejo de Estado se apresta en estos días a elegir un candidato para la terna Procuradora General de la Nación, y lo quiero hacer fundamentalmente para agradecerle a los magistrados aquí presentes, el que me haya entregado el máximo honor de mi vida, ha sido representar precisamente el interés público al frente del Ministerio Público, porque lo público fue lo que redimensionamos en la Constitución del 91. Pero creo que hemos servido con todos los esfuerzos, de la mano además de la justicia administrativa, de la justicia administrativa, y realmente esperamos terminar este periodo entregándole con la cabeza en alto nuestra parte de misión cumplida, sobre todo al Consejo de Estado. Yo soy quien me encomendó a mí la misión de llevar estas banderas durante el año, pues ya son más de tres años y medio terminando este periodo, como todos lo saben, el próximo 16 de enero. Luego vamos a insistir, y lo hemos definido así con el doctor Iván Darío Gómez Lí, que es miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios del Ministerio Público, la doctora Diana Agen, los diferentes consejos, que estas actividades de capacitación, de poner a los expertos a pensar en todos estos líos que vienen para el sistema jurídico, en donde la conflictividad y el aumento del litigo aumentar indiscutiblemente, pues para eso está nuestro Instituto de Estudios del Ministerio Público. Yo quiero destacarlo a la par de lo que representa el rol que además hemos venido jugando, con todo el respeto en el marco del sector justicia, para lograr conducir un gran programa de modernización y de transformación digital de la justicia. No solo porque hemos tenido una gran experiencia con los recursos del Banco Interamericano, que conseguimos hace más de tres años, y que han implicado ese salto adelante hacia el futuro del Ministerio Público y de la entidad, del cual se va a hablar aquí en esta jornada, sino porque además esa tiene que ser la pauta de la transformación digital de la justicia, como le hemos insistido mucho al señor Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de las PICS, a la Ministra de Justicia, y que se materializó, como puede dar fe de ello el doctor Álvaro Nambién, cuando el presidente Duque hace más de diez días en la reunión que tuvimos para presentar los resultados de la consulta ciudadana de la justicia, afirmó que en un mes estará aprobada esa operación de crédito en el directorio del Banco Interamericano de San Juan. Ese no es un logro menor, porque llevamos muchas décadas, perdóname la expresión tan coloquial, dándonos contra las paredes en esta materia. Yo recuerdo mucho y traigo a la memoria al doctor Jaime Giraldo Ángel, que fue uno de los innovadores por allá a finales de los años 80, cuando nosotros apenas estábamos comenzando el movimiento de la séptima papeleta que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Él fue un visionario, en ese momento se hablaba de informática judía, y a partir de ahí, yo lo he dicho y lo tenemos documentado por más de 40 intentos a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel reglamentario, a nivel de políticas, por intervenciones, en la cooperación internacional, para dar ese salto. Donde hoy aparece claro que una cosa es la sistematización de la justicia, otra es la digitalización, y por supuesto otra es la más tímida de todas, que es la automatización de los procedimientos, como eso se concebía a comienzos de los noventas. Y todo esto enfrentado además, por ejemplo, a los desafíos que tiene la competición estatal. Siempre con la herramienta de la creatividad, siempre con la herramienta de la innovación. Y por eso hemos dicho que dos partes esenciales de un todo son, por un lado, la necesidad de multiplicar los escenarios del acceso a la justicia a nivel territorial, pensando en una descentralización que no se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente, porque de alguna manera definimos esa política a la Comisión de Ordenamiento Territorial, que lamentablemente fue una de las tareas que quedó pendiente en la Constituyente. Por otro lado, a la necesidad de avanzar esta estrategia de reforma a la justicia, siempre pensando en las necesidades jurídicas insatisfechas y en las necesidades del ciudadano, que lo hemos repetido reiteradamente, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, en un esquema que yo sé, además, tiene que implicar muchas complicidades en el sentido positivo, porque le contiene a todos, le contiene a las administraciones territoriales, que sienten que falta mucho en la llegada de la justicia del Estado, a nivel de la justicia territorial, a las administraciones municipales, y por supuesto a la ciudadanía, que más de mil, más de nueve mil ciudadanos manifestaron en esa consulta a la justicia. Entonces, yo no quiero detenerme en todo lo que han sido las transformaciones que hemos logrado al interior de la Procuraduría, porque tal vez el escenario va a ser posteriormente que sean los propios procuradores delegados y particularmente nuestra coordinadora del programa de modernización y de transporte a la que lo va a hacer en el último anel. Pero yo sí quiero decirles lo que esto representa, en términos de una visión integral, que no es solo el expediente del Itaño, va mucho más allá de eso. Yo recordaba recientemente que en un gran documento elaborado por el informe donde se queda para que desarrollo, se pone presente cómo hay muchos elementos que se fueron configurando para armar este gran rompecabezas de lo que representa la transformación digital. Y allí la inteligencia artificial juega un rol esencial, y allí la interoperabilidad juega otro rol fundamental. Si los sistemas no se hablan, no estamos haciendo nada. Por eso yo quiero agradecer particularmente al Consejo de Estado por la oportunidad que nos ha dado en estos temas de concentración administrativa para avanzar en el expediente digital, como es una realidad dentro de la facultad de vida, y lo va a hacer en materia de todos los expedientes digitales a la hora de la intervención del Ministerio Público. Demostrando la importancia de esa intervención y dejando a un lado a quienes han creído que este tipo de función del Ministerio Público no solo es reemplazable, sino que tiene que pasar a otros escenarios. Creo que lo que hay que hacer es demostrar la utilidad de esas intervenciones y lo hemos venido haciendo. Insisto en que no me voy a refirir a todo lo que se ha logrado en este tiempo de pandemia, simplemente quiero refirme a las casi 10.000 audiencias que bajo el liderazgo del doctor Gómez Lí se han realizado en materia de conciliación a la importancia de ponerles énfasis a los métodos alternos de solución de conflictos, cuyo libro digital estaremos entregando también en el marco de esta sección, y a que pensemos en función de lo que va a representar la estructuración de ese gran programa de cooperación internacional que esperamos comience a marchar a finales de este año, donde están todas las cortes, donde están, por supuesto, los usuarios, los ciudadanos como destinatarios fundamentales, porque los beneficios de todo esto son precisamente beneficios para toda la ciudadanía. Lo que implica esto en materia de avances para el gobierno judicial, para la eficiencia de la rama, para la consistencia de las decisiones, para tener herramientas de política pública a la hora de elaborar lo que muchos llaman hoy en el mundo moderno una política jurisprudencial. La Corte Constitucional anuló la semana pasada también una herramienta en esa dirección, con participación del sector privado, y aquí quiero resaltar además lo que eso ha representado para nosotros, porque en esa consulta ciudadana fue fundamental el papel de la corporación para la excelencia de la justicia a cargo del doctor Hernando Herrera Mercado. Es decir, hay tantos esfuerzos que digamos que como que se están alineando los astros para superar ese gran complejo que ha tenido la justicia colombiana, siempre sometido al yugo del nudo del expediente, por decirlo gráficamente. Estamos comenzando a superar eso. Es decir, estamos además de alguna manera fijando los perroqueros a nivel de los principios y los valores que se van a defender. Porque una digitalización sin norte ético es una digitalización fallida que está condenada al fracaso. Una de las grandes discusiones que se dan en este momento precisamente en el escenario europeo es lo que se llama la Carta Ética Europea en materia de digitalización de los sistemas de justicia. Eso es fundamental, porque ya aparece el control ciudadano, la accountability, perdóname la expresión anglosajona, la responsabilidad que tienen las autoridades, la capacidad de redundar siempre en función de los derechos. Está demostrado, por ejemplo, que un algoritmo sin norte, sin un fundamento ético, simplemente puede llevar a no administrar justicia o a llevar a caminos equivocados. Y hay la importancia de sacar el futuro de la administración de justicia en lo digital, pero siempre respetando esos valores y esos principios que en el caso de la justicia administrativa, insisto, por ahí viene la mayor parte de las funciones. Yo diría que buena parte de lo que está sacando la cabeza en el mundo es la necesidad de justificar aún más el fortalecimiento de la justicia administrativa por la ligiosidad y la conflictividad que viene de aquí en adelante. Luego, yo quiero simplemente destacar, y lo menciono, lo que ha sido ese plan estratégico de TICS que se dio al interior de la Procuraduría, que ha implicado, por una parte, garantizar la seguridad informática, equipos, una gestión un poco más ágil, el manejo de grandes datos, de Big Data, todos los nuevos escenarios de analítica en tantos temas que ya les van a contar los expertos del banco y los expertos de nuestro proyecto al interior de la Procuraduría lo que hemos venido haciendo, el fortalecimiento del índice de transparencia activa, por ejemplo, los temas de enriquecimiento ilícito, los temas de rastreo de patrimonio de los funcionarios públicos, los servicios de información misional, esa integración que estamos buscando con el plan de escenar del Ministerio Público es más importante que nunca entre la Procuraduría, la Defensoría y las personerías con quienes hemos tenido una relación muy estrecha, sobre todo en los últimos meses. ¿Cómo lograr adoptar y adaptar las TICS para que nos permitan continuar en la defensa absoluta del Estado Democrático de Derecho y del Estado Social de Derecho que son los dos propósitos fundamentales de la Constitución del 91? Quiero finalmente referirme a la importancia de ese libro que se está entregando en el día de hoy por lo que representa como referente, como una recolección de experiencias de lo que hemos visto en estos ya casi 540 días en que el país ha estado confinado pero la Procuraduría no ha parado y lo ha hecho gracias al equipo humano de excelencia que tenemos en la institución. Por eso, señor Presidente del Consejo de Estado, pedidos magistrados, expertos, vamos a seguir adelante y tenemos que seguir entregando un Ministerio Público cada vez más fuerte desde el punto de vista institucional porque lo que nos une, principalmente nos une es precisamente la defensa del Estado de Derecho que va a ser atacado desde muchos flancos por la crisis que estamos viviendo y los derechos de los ciudadanos que van a tener que ser defendidos con estas herramientas de acceso a la justicia, de digitalización y de la puesta en marcha de todos estos criterios de innovación que esperamos salgan a la superficie a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Gracias.